¿Qué es la moción de Baracaldo? Y esperamos que el compromiso asumido por el Ayuntamiento no quede en papel mojado y sea llevado a cabo a la mayor brevedad posible, garantizando unos servicios dignos. La moción que se adjunta, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Baracaldo, ha sido presentada por las asociaciones de vecinos y vecinas del municipio y por grupos sociales. En ella se recoge el compromiso por parte del consistorio de habilitar un recurso permanente para las personas sin techo. Y mientras este no exista, la apertura permanente del gimnasio habilitado para estas personas que pernocten. El mantenimiento de este servicio va a permitir un seguimiento y ayuda a las personas que durante este tiempo han estado usando este mínimo recurso, que creemos que debe mejorarse hasta la creación y puesta en marcha de una solución permanente y digna. Habitaciones, servicio, atención personalizada. Lo que vamos a conseguir es que de momento no haya ni un muerto más en la calle en Baracaldo. Recordamos a Lucio que en noviembre del año pasado murió en una tienda de campaña. Creemos que esto no va a ser ningún efecto de llamada, sino que es un efecto humano, humano para las personas que vemos que están excluidas o que tienen graves problemas sociales, mentales o médicos. Sin más, decir que vamos a estar atentos a que esto se cumple y se dignifiquen los servicios que estamos llevando a cabo y está llevando a cabo este ayuntamiento junto con los servicios sociales.